Esta nueva intervención de la Policía de Control Fiscal consiguió el decomiso de 227 unidades de licor de distintas presentaciones. El procedimiento se realizó en Río Claro de Golfito, aquí en la zona sur de nuestro país. La mercancía era transportada por un hombre de apellido Palacios, quien a la hora de la intervención policial no portaba con la documentación respectiva que garantizara el ingreso lícito de licor a suelo costarricense. Estos trabajos continúan dejando frutos positivos en distintos sectores de la zona sur, como por ejemplo Paso Canoas, Golfito y Cotobrus.